No puedo dormir, pide si quieres mi amor, pero me jodas de mí, maldito, el día en que te conocí. Estás jugando conmigo, pero esto tiene que acabar. No puedo dormir, pide si quieres mi amor, pero me jodas de mí, maldito, el día en que te conocí. Estás jugando conmigo, pero esto tiene que acabar. No puedo dormir, pide si quieres mi amor, pero me jodas de mí. ¡Van a satisfacción de viola! ¡Van a satisfacción de viola! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!